¡Suscríbete al canal! 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 Vale. El mapa realmente mola un montón. Este mapa de Wiss, de Bills, del mundo de Bills, mola un montón. Bien, vamos a ver si encontramos más. Es un poco complicado esto, ¿eh? Pero si levantamos la vista, tendríamos que tener por aquí de Lijudías. Bueno, si me paso del perímetro solicitado, no. Vale, ahí tenemos una. Claro, es que esto lo han hecho. Vale, ahí tenemos otra. Lo han hecho un poco complicado porque si no, tú dirás. Ok. Perfecto. Me queda una de Lijudía, ¿eh? Me queda una de Lijudía que la hemos encontrado. Claro. ¿Veis? Tenéis siempre que ir con la visión activa y así conseguiréis las de Lijudías. Ahora nos vamos a por la Carniseta. La Carniseta no es que sea muy difícil tampoco de encontrar, pero tenéis que estar al tanto. Tenéis que estar al tanto de la Carniseta y todo eso. Y la verdad es que son dos. Mira, ya las tenemos. Una y dos. Es que es fácil esta misión. Es fácil, pero claro, tengo que enseñarla en el canal porque no la he enseñado todavía. Así que ya la tenemos. Perfecto. Carniseta. Me queda una más, ¿eh? Perfecto. La tenemos allí. Vamos con Vegetta. Esto está hecho para que exploréis el mapa. Básicamente esta misión secundaria está hecha para que exploréis el mapa. La verdad es que este mapa está bastante guapo. Me esperaba algo más. Ya hablaremos de los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot. Ahora no es el momento de hablar de los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot porque mucha gente me pregunta, Mark, ¿y el siguiente DLC y tal? Yo respondo encantadísimo en Twitch, pero no es el momento de hablar del DLC, sino que es el momento de jugar el DLC 1, disfrutarlo, aunque es un poquito cortito, y poquito a poco aprender. Y ya de aquí a un futuro hablaremos sobre el DLC 2, el 3 o lo que sea de Dragon Ball Z Kakarot. De momento, lo que vamos a hacer va a ser entrar a completar la misión, hablar con el oráculo, que tenemos que hablar con él, realizar una compra, entregamos los ingredientes, y vamos a ver cómo tenemos de desarrollada esta misión. A ver, pececillo, ¿estos son los ingredientes? Estupendo. Y ahora el ingrediente más importante. ¿Cómo? ¿Hay más? Para conseguir el gusto adecuado necesitas una fruta especial, pero te costará mucho conseguirla. ¿En serio? ¿Qué fruta es? Vamos a ver, se llama Meowquat, pero aquí ya no queda. A Bills le encanta y está quedándose con toda la producción, pero por suerte sé dónde las guarda, en sus pantalones. Vale. Espera, no querrás decir que tengo que... Exacto, tienes que quitárselas a Bills y procura que no te pille. ¿Cómo demonios voy a hacer eso? ¿Quieres que meta la mano en su bolsillo y me las lleve? Whis siempre lo hace. Bills está durmiendo, así que ya partes con esa ventaja. En fin, aquí está la recta completa. Suerte. Esto es humillante. ¿Cómo consigo? Si no consigo la fruta, no puedo preparar el plato. Y si no hago el plato, pues destrucción para el planeta. Me encanta. Porque esto creo que es una escena. A ver. Mira Vegetta. Debo mantener la karma y no hacer ruido. Puedo hacerlo. Se está acercando, ¿eh? Vale, a ver. Lo ha pillado. Lo ha pillado. ¿Puedo ayudarte? Lo ha pillado. ¿Qué crees que haces? Hay que tener cara para perpetrar semejante agresión contra mí. ¿Agresión? No pensaba provocarte ninguna agresión. ¿Sabes? Como dios de la destrucción, tengo un sexto sentido para detectar a los estúpidos que pretenden hacerme daño. Maldición. Seguramente estoy actuando con agresividad. Vale. Vamos a morir. Vale. Combate. Esta misión mola bastante, ¿eh? Está cansado, Wills. Me ha dado al final. Vale. Me está pegando. Me está pegando bastante fuerte, ¿eh? Fuera, 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 fuera. Voy a darle Incubents Attacks hasta que me canse. Lo bueno es que aquí me puedo curar. Lo bueno es que aquí me puedo curar. Incubent Attacks, gente. Incubent Attacks es la leche. Incubent Attacks es la leche. Incubent Attacks es la leche. Vamos. Está vacilando, ¿eh? Fuera. Fuera, Wills. Wills. Uf. Madre mía lo que nos han dado de nivel. Vale. Básicamente ahora nos comenta, ¿vale? Nos comenta que está Wills aquí, que le preparamos el plato. Uno minutos más tarde, ahí tiene el plato el señor Wills. Y ahora se va a comer el plato, ¿vale? Vale, no le ha gustado. Ya veo. Ahora nos ha pillado Wills. Digásemos que ha pillado a Wills. Todos estos comentarios los salto para que vosotros no destriparos toda la misión. Y que podáis vosotros completarla también si completáis el DLC. Wills ahora pilla a Wills. Se supone que Wills está haciendo dieta. Y Vegetta le prepara un plato. Pero Wills se ofende. Peleamos contra Wills. Y al final va a destruir a Vegetta. Pero viene Wills y le dice a Wills que claro, que se ha saltado la dieta. Que de qué va. Y nos libramos por eso. Vaya. Nos libramos por eso. Entonces, la misión secundaria consta de eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Y la misión secundaria. Quedan bastantes cosas del DLC que me gustaría enseñar. Antes voy subiendo algún vídeo de Xenoverse en el canal. Voy subiendo alguna opinión. Tenéis una opinión sobre lo que me parece el DLC de Dragon Ball Z Kakarot en el canal. Os recomiendo que lo veáis. Subiremos también cositas de los DLCs nuevos. En cuanto pase lo del DLC. Y pase un tiempo. Queda poquito para que salga la V-Jump. Ahí podríamos ver algo del juego de cartas. También hablaremos del juego de cartas online de Dragon Ball Z Kakarot. Que está prevista a su salida. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle a like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto aquí en el canal. Con más Dragon Ball. No os olvidéis de mi directo en Twitch de Dragon Ball Xenoverse. Para jugar y completar un poquito los eventos. Y las cositas que vamos haciendo. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima Saiyans. Chao, chao.